Nosotras somos Calle y Poché, somos creadoras, artistas, autoras y empresarias. Siento que el vínculo entre ustedes es problema de ustedes. Es muy complicado ser amigo y manager. Parecía que estuve así siendo mentiras. Confiósate. Hola mis queridísimos, hoy me encuentro desde el Hotel Residence en aquí en Bogotá, porque tenemos día de entrevista uno a uno y quiero mostrarles un poco cómo funciona esta dinámica. El día de hoy va a ser con Prime Video, quienes van a lanzar la nueva docuserie reality con Calle y Poché, que son una de las influenciadoras más importantes y reconocidas e influyentes de Colombia a nivel internacional y pues vamos a conocer un poco lo que hay detrás de su vida, de sus intimidades, dramas. Vamos a tener la oportunidad de platicar con el elenco, con algunos de ellos. Normalmente pues nos dan la opción, digamos aquí por ejemplo el día de hoy, llegar, sentarnos, estar tranqui, comer, beber algo para uno estar pues con la mejor disposición. Antes de las entrevistas pues luego también pues uno, si no alcanzo también a volver a tomar o a comer alguito, entonces acompáñenme a ¿Cómo se vive un Junket aquí en Colombia? Vamos pues. Hola, hola, como Maritza Arisa se los garantiza, pues ha llegado el momento para todos los cachars conocer ese lado profundo, humano y cercano de Calle y Poché y todo su núcleo de amigos. Está increíble, ya vi los primeros tres episodios y pues qué mejor que con todos los anfitriones. Hola chicos. Hola Maritza. Está muy interesante que vea como uno iniciado ahí de qué va a pasar con todos ustedes, si se van a agarrar de esas mechas o no. Pero como está, como dice, sin etiquetas arranquemos por ahí. ¿Cuáles fueron esas etiquetas con las que ustedes se tuvieron que enfrentar y dejar a un lado y que fue un poco complejo? Wow, creo que para mí, yo soy una persona que intenta vivir sin esto de etiquetas, ¿no? Pero creo que algo que a mí sí siempre me ha costado mucho es el mostrarme vulnerable, con más de cierta cantidad de personas que me han visto llorar, como que yo soy una persona que no me gusta que me vean. Ahí porque de por sí yo le ponía, digamos, la etiqueta como de debilidad. Pues llevo aprendiendo que la vulnerabilidad en realidad es un superpoder y que el llorar no te hace débil, el estar triste no te hace débil ni nada de esas cosas. Al dejarme sentir del todo y acá me dejé sentir. Que la amistad o el amor es perfección o solo tiene un lado lindo, ¿no? Y que uno solo tiene amigos para pasarla bien y que si uno tiene algún conflicto con alguien es o mal amigo o ya uno tiene que alejarse de esa persona. Y creo que eso fue algo con lo que nos vemos enfrentados en todos los capítulos, como quitarme esa etiqueta de la perfección y la falsedad. Desde la realidad. O sea, en lo personal creo que tuve un gran viaje con mi proyecto musical que se llama Las Villa y creo que pudimos quitar la etiqueta a que eso era una marca, a que eso era perfecto y decir, parce, estas dos son dos viejas que sienten, que vibran, que están frustradas por esto, que acá están en la cima y luego se sienten acá abajo. Y creo que eso fue muy poderoso para mí en lo personal. ¿Qué pusieron sobre la mesa de esto va a ir, esto no? ¿Y qué vamos a proyectar? ¿Cuál era el objetivo principal? Mostrarnos cómo somos y digamos que nos pasó al inicio, era un poco incómodo porque precisamente esa intimidad o esa vulnerabilidad, uno siempre habla con alguien muy cercano o en un lugar cerrado. Entonces al tener esta cámara presente al inicio nos costó y se notó un poco como ese objeto que estaba ahí, pero a medida que iban pasando los capítulos y los días uno se iba familiarizando con el objeto y se hacía parte de ese momento. Y creo que precisamente eso fue lo bonito y es poder entrar y poder integrarse en esos momentos íntimos y en esos momentos que uno por lo general no habla ni se ve en el día a día y la cámara los pudo capturar. ¿Qué recuerdan de ese primer encuentro? Porque obviamente les dicen, llega la oportunidad Prime Video, 240 países, o sea, esto es una locura. Dentro de esa planeación al comienzo, esa unión entre ustedes, ¿va a pasar esto? ¿Cómo lo vamos a manejar? ¿Qué vamos a hacer? Yo creo que lo más lindo de todo es que lo que se planeó es algo totalmente diferente a lo que salió. O sea, todos entramos diciendo, todo, pase amor, nos amamos, todos somos súper unidos y pues como en la vida, tal cual, salieron los roces, salió aquí, allá, las cosas personales, de trios, donde peleamos, donde estamos súper bien, o sea, no lo cojan por ese lado. Como que, como que en verdad, eso es lo más lindo de todo esto, que dijimos, esto es lo que se va a mostrar, esto es lo que va a salir y nosotros, y esto es lo que grabamos y esto fue lo que salió. O sea, salió una cosa totalmente diferente a todos estos otros momentos que nos imaginamos y eso es lo valioso de realidad de este proyecto y un poquito como haciendo el paralelo con la vida. La vida es eso, ¿no? Como que uno se imagina una cosa, en el camino hiciste otra y al final el resultado fue otro totalmente diferente, entonces creo que fue algo demasiado valioso. Todo el proceso duró mucho tiempo, ¿no? O sea, esto lleva años, literal. ¿Cuánto? Sí, no sé, dos años y medio, tal vez, tres años. Tres años. O sea, desde la primera llamada calle y poché, como tres años. Una pandemia antes, imagínense. Sí, cuando la primera vez que lo hablamos, yo dije como, wow, chévere, pero como que dije, no va a pasar. Yo siempre súper, súper insegura, pero sí, yo decía como, bueno, o sea, es una posibilidad, pero no creo que sea algo. O sea, en ese orden de ideas de ustedes vino la idea, lo plantearon y les dijeron, hagámosle. A nosotras nos plantearon la idea de hacer o un documental o una docu-serie o un reality, ya fuera de solo nosotras, de nuestro trabajo, de como que quisieran hacer como por este tipo de show. Y ahí es cuando nosotras entramos como, ok, déjenos pensar y decimos qué cool sería hacer esto con nuestro núcleo de amigos que son tan diferentes, tan diversos, tienen tanto por mostrar, tan talentosos, tan fuertes de carácter todos. Tan tan, tan tan, tan, que es como, de ahí es donde surge como, ok, hagamos más bien, en vez de hacerlo solo de nosotras, hagámoslo de todos. Y ahí es donde nacimos. Y me parece muy lindo, yo recuerdo mucho, porque yo soy catchers, obviamente, de esos primeros videos, porque las Kardashian fueron como esas chicas que las inspiraban, hasta ustedes imitaban los maquillajes de ellas. Y, o sea, hello, somos aquí las Kardashian colombianas. Yo crecí viendo las Kardashians, a mí me encanta, me encanta mucho como lo que transmiten ellas en cuanto a empoderamiento, en cuanto a que me parecen unas mujeres súper berracas en todo. Y creo que nosotros ahora poder tener como, como eso también, como un reality de nosotros, es una locura, o sea, es como, wow, en qué momento llegué aquí. Y, entonces, es un sueño vuelto realidad para todos, diría yo. También, en lo que es el tema de Juancho, porque, bueno, tú, de cierto modo, has estado como uniéndolos a todos, estando, apoyándolos a cada uno como su proyecto. Y tu nombre siempre se ve, o sea, Ventino, Juliana, siempre es un Juancho, pero ¿quién es Juancho, no? O sea, siempre has sido como un detrás de cámaras y en esta ocasión están las cámaras, o sea, frente a ti. Bueno, pues, fue justamente ese el reto, en dar el paso a este lado del set, literal. Creo que he estado, además, en cada proyecto como he podido, o sea, he sido literalmente el fan número uno de Calle Poché desde sus inicios, grabando el Road to Yourself, ayudando desde el lugar donde uno pueda, con el proyecto de Kim, o sea, siempre, o sea, creo que mi talento real es ser fan de mis amigos. O sea, creo que hay mucha gente que tiene estos grandísimos referentes en la música, en un empresario, creación de contenido, en todo lo que todos hacen, pero está al otro lado de la industria donde casi nadie lo conoce ni sabe bien cómo se hace y qué es, ¿no? Y creo que mi rol en este reality es de pronto inspirar a los que están allá, atrás de la cámara, ¿no? Y mostrar también, no solo como, ay, yo quiero estar en un reality, sino cómo se hace un reality. Yo quiero ser director, yo quiero ser manager, yo quiero ser, que es muy importante en esta industria también. Entonces, fue una decisión para mí igual arriesgada y difícil, pero con intenciones muy lindas que ojalá, pues, eso es lo que se transmita y lo que inspire. Pues, Alejo, también desde el comienzo con ellas, ¿no? Detrás de cámaras, apoyándolas desde el día uno. Desde el primer video. Eso es algo que, un sueño, es ver cómo nos conocimos, lo que éramos y lo que somos. Verlas a ellas desde ese primer video a llegar a ver un reality en una plataforma como es Prime Video, es absolutamente, me deja sin aliento. No solo ellas, sino ver a cada uno hacer lo que ama, con la pasión que lo hace, con el gusto. Esto, sí, es lindo. Yo lo repito mucho, llena el corazón. Yo estoy seguro que los primeros 15 views del primer video de Calle Poché fuimos nosotros. Yo estoy seguro. Qué bonito. Tú lo mencionabas, una cosa es planearlo, otra cosa es ejecutarlo y ya ahora verlo en pantalla. Así que, ¿qué les dejo a cada uno esta experiencia? Lo que nos van a dejar a la audiencia. Es un reality de cumplir sueños en comunidad, con tus amigos, con los amigos que elegiste conscientemente y deliberadamente. Que ser fiel a mí misma, aunque la mayoría de veces no es fácil, es un reto, paga. Y paga, cabrón, de verdad, por lo alto. Eso es. Muchos aprendizas y mucha gratitud con toda la oportunidad y con este sueño que al final del día todos estamos viviendo. Y que siento que todos dimos lo mejor que pudimos y creo que eso es lo más lindo. El valor de lo real, de lo tangible, como de lo más humano, que ahí nos van a poder ver a todos desde el 23 de junio, como dándole a toda y dejándonos a nosotros, o sea, no solamente como lo que decíamos de nuestro talento, lo que sea, es nuestras lágrimas, nuestro corazón y nuestras expectativas de la vida, literalmente servidas en una bandejita de plata para que se den cuenta que hay personas muy reales detrás de todo ese éxito que ven y personas que son los referentes para muchísima gente en muchas áreas, pero hay seres humanos que la luchan, ya sea con su salud mental, con sus relaciones amorosas, con sus talentos, con lo que sea, pero que ahí van dando la lucha igual que ellos mismos. A mí me dejó mucha admiración, mucha, mucha admiración por todos y cada uno lo que hacen. Me recalcó lo diverso y hermoso que es este país, que es la juventud y los jóvenes de este país, los sueños tan grandes que tenemos y cómo se logran. Y me dejó también una enseñanza muy bonita y es que la unión hace la fuerza y sí se puede. Amigos, o sea, creo que yo empecé el reality siendo tal vez solamente amiga de Calle y Poche. Claro, uno tiene siempre diferencias con unos, con otros, pero al final uno aprende de todo el mundo. Entonces, eso me llevó amigos y aprendizajes de cada uno de ellos. Bueno, y muchas gracias chicos por este espacio. ¡Hasta aquí este video! Déjenme saber en los comentarios qué tal les pareció, si les llamó la atención para ver esta docu-serie, si sí, si no, si ya les conocían, todo lo que ustedes me quieran compartir los pueda estar leyendo. Nos vemos adicional también en todas las redes sociales. Me encuentro como Marisa Ariza, periodista. Nos vemos en un próximo video. Siento que el vínculo entre ustedes es problema de ustedes. Es muy complicado ser amigo y manager. Yo voy a decir una cosa y es que yo creo que acá todos están mintiendo. Hasta que sientes que todo el mundo es tu enemigo. Parecía que estuvieras diciendo mentiras. Confiésate. Ya esto, ya, ya se encerí. O sea, ya, empezó el show.